Con Ruralvía Móvil, realiza tus operaciones bancarias más frecuentes, en cualquier momento y lugar, y con total seguridad. Puedes consultar el saldo y los movimientos de tus cuentas y tarjetas, hacer una transferencia, pagar un recibo, aplazar una de tus compras con tarjeta o invertir en bolsa utilizando el servicio de compra y venta de valores de Ruralvía Móvil. Y si lo que quieres es tener el control de tus cuentas, activa el servicio gratuito de avisos al móvil, que te proporciona información al momento de todos tus movimientos. Ruralvía Móvil, la aplicación que nos mantiene siempre conectados.